Es un gustazo enorme encontrarnos aquí nuevamente, tenemos a toda la batalla de los pelos lacios acá maestro Para Torre Adli, Andrés, el Pela, el Vuela, Elías, para Luquita, el Nacho, Johnny, para el Mauri, el Poro Para el viejo, el rojo, Denisse, Piru, Facu, para Flan Ale, el Panga, el Tami Y fatiga, también para el Indio y el Chiri, Alta Jarra los maestros, vámonos más Vamos a continuar ahora, conciencia le parece señor, arranque vamos Para el pescado y el vino tindo allá en la paz los maestros, vámonos más Lavar la corazón de rueda, eh, barrio de la feria, puerto barrio, vamos maestro Esta pire la maría, tu distante de amor, su miraba un toque de misterio Cuando ella llega siempre, suelo perder el control, vuelvo a ser el mismo, y la besó La conciencia me dice, que no la debo querer Y en corazón te grita, que si debo La conciencia me cuenta, cuando la voy a querer Y en corazón te puga, hasta el infierno Ahora mismo, tu distante de tus lejos Cuando ella va a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No paga en los consejos Cuando ella va a querer, cuando ella va a querer sentir, para que una vez No queda más bebé, Dios Queda de fiel y alas, al amor Y hace de lo difícil, lo más bello Para todos los pibes en la plaza, con mucho cariño Así me va, me va Grande se aguante la voz Buena, buena Grande, maestro Si es posible, romperé la puerta, golpearé tu pecho, hasta que comprendas Si es posible, dejaré de ver la muerte, pierda todo por el ente viento Si es posible, bien Si es posible, amor Si es posible, oír, dejaré de ver el cuerpo Que cosa imposible, sentirá tu aliento Que está en el oído, pero sí, que te quiero Que con tu presencia, se entienden los lejos Cuando al pasar aquí, te destruido tu cuerpo Y después la calma, se vuelve el silencio Despierta su hija, porque la muerte, yo Sé que eres prohibida, un amante de verdad Un rapicho dulce de mi corazón Así, beba, beba, beba Mucho amor Ahí no va Beba, beba Cambia, cambia la voz Para Maru, para Luz, Eli, Ale, Juanma, para Elvico, Pablo, para Conga, con su marido Se ha aparecido una mañana La Joaquín, la Joaquín, con su marido La joaquín, con mucho amor La mambo y la hola Ya era mía, me sentí un culo de ignorar, ya era mía Todos los días que la madera, un gigante de amor Cuando de pronto una mañana, alzó su vuelo y se bajó El día dueño, el día dueño Cuando tus parleas llora cuando te acuerdes sul где mi vela Cuando tus буквan a llorar cuando te acuerdes tu palomaargela Te mi huela, lloran de pagañetraigo enguevan fela Cuando tus Buffan a llorar cuando te acuerdes palomaכela Te mi huela, lloran de pagañetraigo enguevan fela Muema, preg Schitter Para Maca, para Mauden, para Manilla, para Manilla, para Manilla, que lo hablan, dice Cuando en la calle siempre te veo, y te esperas, todo adelanto siento que mi vida, se va formando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ay, que te pidas, y que te coges, sabes que te eres, todo el que quiero, siento que mi vida, se va formando por un beso tuyo, no sé qué hacer Así que va, vamos Bien, maestro Así lo vas La debes a mentir, la debes a engañar, la debes a juzgar, no te quitar, por eso no se ve, no vas a padecer, y la misma me vas a terminar No me digas más la realidad, no me digas más la realidad, no me digas más la realidad Déjame jugar No me digas pasar de vida No me digas más Déjame jugar Déjame jugar Ahí nos va Seguimos, seguimos con todos ustedes maestros